Por esta razón, a partir de mañana van a ser implementadas nuevas disposiciones en el estado de Veracruz. De esto nos habla Pedro Morales. Luis, adelante Pedro, te escucho. Gracias Alfonso, muy buenas noches. Efectivamente, fíjate que en la receta oficial extraordinaria que publica el estado el día de hoy se ha dado a conocer a través de este decreto por el cual se determinan medidas temporales de inmediata aplicación con la finalidad de reducir la aglomeración y la movilidad de personas del 5 al 7 de junio, es decir, del día de mañana hacia el próximo domingo. Esto desde luego derivado por la emergencia sanitaria del COVID. Estas medidas, Alfonso, se van a aplicar en las ciudades de Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y Veracruz. Serán las siguientes acciones. La instalación de filtros sanitarios, la revisión de comercios a fin de que aquellos que no tengan actividades sustanciales se mantengan cerrados y los que estén operando de manera permitida lo hagan con medidas estrictas sanitarias. Además, se va a realizar nuevamente el cierre parcial del centro que va a restringir, esto es importante, el número de pasajeros por viaje para autobuses, el transporte público, así como en la modalidad de taxi, también para el número de personas que se trasladan en vehículos particulares. Estas medidas se podrán incrementar de acuerdo a las que determinen las autoridades municipales. Además, se exhortó a las propias presidentes municipales a que cierren las calles que conducen al centro de esta ciudad. Gracias, Alfonso. Como dato te comento, ya escuchamos el informe de cuatro mil trescientos sesenta y cuatro casos positivos. En Veracruz hay mil seiscientos setenta de estos casos. En Coatzacoalcos, quinientos cinco. En Poza Rica, trescientos cuarenta y uno. En Boca del Río, ciento noventa y cuatro. Y en Minatitlán, ciento ochenta y seis. Estos son los municipios que tienen más casos positivos de COVID y por eso se están aplicando estas medidas a partir de mañana, Alfonso. Muchas gracias, Pedro, por esta información. Así es que estas medidas son para este fin de semana.